Adelante, preciosa. Bienvenida. ¿Su habitación? Muchas gracias. ¿Y? ¿Extrañabas esto? ¿No sabes cuánto? A ti, a la casa, a la habitación. Se sentía vacía sin ti. Las paredes casi se caían cuando tú no estabas. Si las paredes hablaran, hemos discutido tanto aquí, ¿no? No, ¿qué dices? No hemos discutido nada, nada. Nuestra habitación solo presenciará nuestra felicidad y el amor que nos tenemos. No discutiremos nunca más. Eso espero. Tú, nuestra hija y yo. Te lo prometo, seremos muy felices. De acuerdo. Escucha, no es necesario que vivamos aquí. Nos podríamos mudar a la casa en la que estabas viviendo. Como siempre lo quisiste, tendríamos nuestra propia casa. Después de todo lo que pasó, no soy yo el que tiene que decidirlo. Serías infeliz si no vivieras aquí, lo sé. Tu felicidad es mucho más importante. ¿De verdad? Así es. De acuerdo, entonces nos mudaremos aquí mañana mismo. Encontraremos una habitación vacía si no nos apuramos.